¡Arranca, arranca, arranca Pasarela! Un placer, como siempre, volver a iniciar una semana de la mano de ustedes. No olviden que este programa Pasarela se prepara con mucho cariño. Estamos en vivo para poder apapacharle como se merece. Y, por supuesto, a toda la gente que siempre está en contacto con nosotros, gracias de todo corazón. Sean bienvenidos y arrancamos una jornada más. Y felicitando, antes que nada, bueno, me espero a los mariachis mejor, porque hay mucho apapacho. Pero en especial me quería adelantar por el Día del Cartero que el día de ayer, yo no quiero que los... ¡Bien! ¡Muy bien! Y el fin de semana, ¿verdad? Encendido de pino, actividades, festejos. En todos lados estaban escuchando mañanitas de todo. Y es lo que nos gusta en nuestra ciudad, que siempre hay fiesta y siempre hay buena vibra. Tenemos puros pre, 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 de pre-Navidad. Apenas, apenas estoy empezando. Y fíjate que sí, precisamente, yo destacó el día de ayer, tuve la oportunidad de estar en el encendido del pino de Altama, que ya muy pronto van a ver esta cápsula, ya está así, galas. ...de estar en un gran evento por segundo año consecutivo, Parrilleros Guad. Es un evento, un evento interno para maestros, funcionarios, y que la verdad, todo el mundo les manda... Mario, había gente de Pánuco, y decían, ¿va a venir Mario? Pues, seguramente... ¡Oh, qué rico! Pues, desde el sábado, ¿no? ¡Qué sabroso! Hay que encargar otro. Bueno, lo encargamos. Oye, el sábado, ten tu oportunidad de ir a Miravegas, que es una localidad de Pánuco, entre Paciencia y Aguacates y Vegas, Dotate. Y, bueno, también me preguntaban por todas ustedes, que si el programa, que si Maritza, que si Osia, por todos. Pero por la que más me preguntaban, sin demeritar a nadie, era por acá, mis comadres. ¿Tú crees? Este par de bellezas se lleva. Eso, que si abrazos, ¿sí? Saludos, familias, y gracias por la invitación. Oye, ¿qué tal? ¿Qué es la lavandera, ni qué es la lavandera? Es tu programa, ya, y nosotros... Sí, y los invitados. ¡Claro! Lo que sí dicen es que estoy en el programa de Maritza. Ah, sí, claro. Es tu programa, Maritza. Oye, yo estaba yo con unas amigas y me dice, oye, mi abuelo me dice, dile a Zulema y a Marcela, porque ellas son las dueñas de Televisa. ¡Oh! Dice mi abuelo que... Aquí hay años de trayectoria, las dueñas. Bueno, bueno, tú. Oye, cuéntame el sueldo, por favor. Oye, ¿cómo es? Como el Guillermino, ¿no? Pura mentirota, sí. ¿Cómo los vayan a sueldo? Sí, claro. Como el Guillermino, que espero que ya venga pronto, porque igual la gente lo extraña mucho, nosotros también, nos divierte mucho todo lo que nos comenta. Este fin de semana fue de andar con los amigos. Primero, felicidades y saludos a María Andrea Mesa, que ya vengan, pero no es cumpleaños, porque estuvimos celebrando un grupito de amigas ahí. La Dulce Espera. La Dulce Espera. ¡Oh! Sí, sí, sí. Joaquincito Tercero. Ándele. O Cuarto. Ah, no sé, pero ya son muchos. Ya son varios, ya son varios. También estuvimos festejando a Aaron González, él sí es de Estazón, tan, tan. Y pues, ¿quién cumpleaños? Hoy, 12, ¿quién será? Trece. Trece, perdón. Hoy, trece. Recuerden que ayer fue día del cartero. Una vez más les recuerdo que si tú tienes la oportunidad de encontrarte con un cartero, tengas un detalle con ellos definitivamente. Pero hoy, 13 de noviembre, abrazamos a todos los que llevan el nombre de Diego y el primero, mi ahijado, el pelirrojo, Diego García Mendoza. Te mando un abrazo, mi rey. Muchas felicidades. Hoy en este... Es un hombre inteligente, amoroso, espiritual, paciente. Sobre todo. El hombre perfecto, emprendedor. Y la verdad es que yo lo llamo, además de todo eso, mi esposo. Así que, Nelson, ¡feliz cumpleaños! ¡Vamos! Te queremos, felicidades. Mándeselo, por favor. No, lo que pasa es que anda en Holanda, porque como es cónsul de Países Bajos, pues ahí anda ahorita celebrando, ¿verdad?, en esta convención. Pero regresando, mira, vamos a celebrar como Dios manda. Te quiero. Justo ahorita que acaba de pasar el cumple de Zule, platicábamos de lo bonito, bueno, cada quien, pero de lo bonito que es trabajar el día de tu cumpleaños. Bueno, ya después, darte un tiempo con la familia, con los amigos, sí. Claro. Pero trae, este, trabajar el día de tu cumpleaños, creo que trae más abundancia y buena vibra a tu vida. Que la traiga, que la traiga, que se traiga toda la vida. Oye, hablando de gran fin de semana, un abrazo con mucho cariño para Sandra Ibarra, que el pasado uno... Gracias, Sandra. Sandra Ibarra, felicidades. Mucho pachamos. Mucho pachamos. Estamos de pre-cumpleaños también. De pre... Yo calle los digo. ¿Cuándo es ese 19? 19 de noviembre. A ver, di tu pequeña lista de cosas que te gustan para tu cumpleaños. Abrazos, felicitaciones, besos, fotos, momentos, eso. El rollillo que tiran luego. No, yo no soy así. Ahorita lo acabas de decir cuando cumplió su lema. No, con amor me conformo. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, entonces, lo que sí les digo es la frase... Bueno, antes de decirles la frase motivacional, invito a toda la gente a que hoy más que nunca estén al pendiente porque ya empiezan estas promociones que van a estar muy sabrosas para este fin de semana. Esto me tocó grabar a mí el día de hoy. Pero bueno, ahora sí, la frase motivacional dice... ...y garantizado. Luchemos por el sí, cambiemos el sí. Si haces que te van a decir que no, ves y friega y friega y friega hasta que te digan que sí. Vamos. ¡Vente, vente! ¡Vamos, caballeros! Quédense con nosotros porque todo esto y mucho más... ¡Es... ¡Pasarela! ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos, caballeros! Milia, arrancamos. ¿Y por qué no poniéndonos fitness? Yo sé que, bueno, ahí en casita a lo mejor han estado pensando, ya es momento de ponernos fitness. ¿Y qué mejor que aquí en Pasarela? Que ya lo saben, tenemos a los mejores, a los expertos de VIAV. Y para eso están el día de hoy, para ponernos una coreografía. Vamos a ver de qué se trata. Vamos con ellos. Mi gente, ya estamos aquí como cada lunes con los chicos de Pasarela. Y una muy buena noticia, ya se acerca el Buen Fin. Chéquennos en redes sociales, hablen al gimnasio, vengan a visitarnos para que se enteren todas las promos de nuestros planes. Un adelantito, tenemos inscripción gratis y cuota de mantenimiento gratis. Por ahí hay un plan más largo de aproximadamente 18 meses. Consúltelo, está muy bueno. Tenemos dietas, planes personalizados. Tenemos box, tenemos baile, tenemos barre, tenemos abdominales, área de pesas, área de cardio, alberca para los más peques y también para los adultos. Mi gente, ¿qué más les digo? Aquí están estos chicos que ya quieren bailar. ¡Y vámonos a bailar! ¡Venga, écheme la rola! ¡Baina, baila, baila, baila! ¡Suave! ¡Y respira! ¡Suave! ¡Y doble! ¡Suave! ¡Otra vez! ¡Y! ¡E! ¡Y! ¡Aj! ¡Sí! ¡Eso! ¡Una vez más mi gente! ¡Pum! ¡Giro! ¡Giro! ¡Eso! ¡Y! ¡Respiro! ¡Atención! ¡Chica! ¡Otra! ¡Suave! ¡Eso! ¡Sable! ¡Eso! ¡Fif! ¡Atención! ¡Tiene el coro! ¡Otra vez! ¡Cocasta! ¡Ah! ¡Eso! ¡Fif! ¡Atención! ¡Tiene el coro! ¡Vamos! ¡Potencia! ¡Y! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Ey! y y y 6 2 y y y y y y 6 y 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 hasta el 30% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes dormimundo especialistas del descanso y ahora continuamos con Mario que también nos va a dar una información muy importante nos nos tienen ya listas así que si están para estrenar un automóvil dos mil veinticuatro que mejor que esta marca Marcela cuéntanos todo cómo podemos tener uno de estos automóviles volkswagen y y y y y y y y Carlos, Carlos, que es experto, es parte del gran equipo de los asesores de venta de aquí, de Volkswagen Valle Tampico, donde vamos a estar viendo a continuación el famosísimo ya Jetta. Cuéntamelo todo, Carlos. Claro que sí, primero que nada, bienvenidos aquí a nuestra casa. Pues mira, te voy a platicar un poquito del nuevo Jetta, de 2024. Ya tenemos inventario, con eso no vamos a tener ningún problema, que es lo principal. Y pues bueno... Muy bien, vamos para que vean cómo el tablero, la pantalla, todo esto puede ser suyo. Todo esto puede ser suyo, vaya que sí. Cuéntame el rendimiento. Mira, la ficha técnica te marca un rendimiento de 15 kilómetros por litro. Queremos ver que sí que pasa todo el shopping. ¡Wow! Está súper amplia. Que agenden su prueba de manejo ya. Sí, claro, tenemos nuestro demo ya para hacer las pruebas de manejo. Vean nada más qué precioso el Jetta. Ven aún más. Tenemos más opciones de este lado, Carlos. Ah, bueno, antes que nada, te voy a decirte que ahorita este mes ya tenemos lo del buen fin. ¡Vícula con esta pantalla! ¡Qué cosa! A ver, vamos a encenderlo, pero me voy a hacer para atrás, para que Carlitos pueda ver. Es más, ¿hay chance de que te metas atrás, Carlitos? ¿Hay chance? A ver, abrimos, abrimos. ¡Listo! ¡Ándale! ¡Muy bien! ¡Nibus, entonces! Y vean esta cajuela. Ven para acá. Siéntate conmigo, siéntate conmigo. Cuéntame, además de que es la mejor versión, la más equipada, única, están volando aquí en México, ¿verdad? Sí, fíjate que la marca le ha puesto mucho énfasis a esta camioneta porque le ha puesto todo. Todo lo que trae, por ejemplo, el Tiguan trae, compartes mucho el tema de equipamiento. Y en tema de seguridad ni se diga, traes la plataforma MQB. Esa es compartida con Jetta, con Tiguan, con Taos. Y todo lo que trae MQB en la marca tiene cinco estrellas de seguridad. Carlos, ¿y cuál ya les gustó? ¿Ya quieren venir a probarlo? ¿Qué se necesita para una prueba de manejo o para ya iniciar el primer trámite? ¿Con el INE o qué más ocupan para que lo traigan de una vez? Con el tema de la manejada, de la prueba de manejo, sí, con la pura licencia podemos hacer la prueba sin ningún problema. Y con el tema del crédito, sí, con la identificación y comprobantes de ingresos. Y tenemos financieras también donde no te pedimos cómo comprobar ingresos. ¡Oh! Oye, ¿hasta cuántos meses me puedo llevar un vehículo aquí en Volkswagen? Hasta 72 meses. ¡Ey! Hay facilidad para todos. Vamos a mostrarle aquí. Ya te enamoraste, aquí te esperamos en un amplio horario, ¿verdad, Carlos? Claro, estamos de aquí desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 y media o hasta que el último cliente se nos vaya, ¿no? Perfecto, vamos a un corte y volvemos con más en vivo. Estamos en Volkswagen Valle Tampico. Oigan, y por otra parte también quiero hacerles una recomendación que no dejen de ir a las novedades porque por cada 500 pesos de compras les dan vales por 200 dólares. Yo quiero aprovechar para mandar un saludo a Mario González, que es el abuelito de mi amiga Mayra González, que le encanta ver el programa siempre. Y nos manda un beso a Marce y a mí, pues yo también de regreso le mando su beso, claro que sí. Eso es todo. Bueno, pues de esta manera nos vamos. Que tengan buen provecho, nos vemos mañana en punto de las 12. Hasta mañana. Bye, familia.